Otra vez vuelvo a encontrar lo que antes tuve que ocultar Imposible resistir si volvemos a explorar Es ese sabor que nunca más podré volver a disfrutar Otra vez que estás aquí no estoy en mí Volveremos al mismo lugar Creo al fin poder sanar lo que antes era y ya no está Una y mil son nada así te busco y ya no estás aquí Es recomenzar Un círculo infinito y nunca escapar Si estás aquí no estoy en mí Volveremos al mismo lugar Si estás aquí no estoy en mí Volveremos nunca más No estoy en mí Cada vez que estás aquí no estoy en mí Volveremos al mismo lugar Si estás aquí no estoy en mí Volveremos nunca más al mismo lugar Volveremos al mismo lugar Volveremos al mismo lugar Quizás no te gustan Partido 1